qué onda gente que anda bienvenidos vale vamos arrancando que va llegando gente chicos y estoy viendo que unos regalitos que hay que abrir hacia unas tuberías bros déjenme ver el chat para que pueda ver todo y todo bien y creo que son como siete tuberías 3 son 6 ok son 6 tuberías cracks porque ahorita les digo porque 20 minutos después a darle vamos a ver en estas tuberías este son del pase dorado justamente esto que sin querer en el directo recogí la recompensa y al momento de recoger pues me salí lo cerré y aquí están pensar que no me las habían dado pero aquí están vamos a tirar una por una por lo tanto cracks vamos a ver si tenemos fuerte no puede pasar en esta en esta tubería ok ok que sale sal un pierdo azul lo que no pasa nada casi se va a subir a nivel 8 vamos por otra no sé si se pueda volver dorada alguna de ellas ok creo que no hay al parecer no vamos a ver un poquito más de mi felino que onda le mi bienvenido man bienvenidos a la chavadet ahora voy a tirar la de abajo a ver si me da suerte si se vuelve dorada que bárbaro no creo y pero vamos a ver a ver que sale pero como no va a estar saliendo pero común supera la pistón les digo que esto siempre me sale hay que darle su mejora al máximo para que ya se vuelvan monedas y aquí sale otra verde cita francisco torres que van a francisco bienvenido bienvenido sale catina gti pero el azulito lo que vamos por las últimas dos en gente vamos a ver que en que nos pretende dar un tono muata fue si se vuelven doradas wii si se vuelven doradas no te la creo pensé que no pasaba pensé que no pasaba pero si pasa estar está loco esto y está rotísimo vamos a ver qué da vamos a ver qué da un boussario perfecto perfecta sube nivel vale vale que qué sorpresa me acabo de llevar pensé que no daba dorada pero si da un boussario vamos a ver qué contiene su última tubería y se vuelve verde vamos a ver qué contiene pues una verde efecto también pero no lo creo ser una wendy la maxiamos me dan 400 monedas dale muy bien y creo que no hay nada más perfecto estuvo roto eso y vaya sorpresita que me acabo de llevar tenemos 52 regalitos por abrir pero los voy a abrir con con las del multiplayer una hora después vamos con las del pase y me voy para las del multi va que va gente vámonos y vámonos mira así llegamos y llegamos a varias tuberías hay dorada también acá incluida gente preparados porque esto va a ser épico está tardando un poquito no sé qué está subiendo van a dar rubis también obviamente por eso te compró las pipa y también te voy a comprarlas alas pipa y está tardando porque tarda mucho esto porque bueno porque esto está raro esto ya tiene ya comenzamos mal y es mala suerte boludo está tardando mucho está ahí están tres rubíes sale 500 monedas una ala este puntitos de coche puntitos de piloto estrella boletos rubíes este más monedas muchas cosas me van a dar ahorita bastantes bastantes 10 rubíes creo que con esto llegaba a los 200 rubíes casi 183 me está marcando vamos vamos a pasar esto rápido que son los recompensas del pase y lo que importa es esto la sube días se viene en mario metal no bro no no va a salir mario metal no digas eso va a salir la rosa fuego porque aquí puede que me salga la rosa fuego y en pleno directo sale sale para pente piraña vamos por otra verde cuántos tiros vamos vamos dos no sé cuántos van a ser pero si van a ser varios porque son 30 seguros en el en las tuberías del multiplayer y ahorita son como otros 15 quizás 10 como 40 yo creo que son como 40 50 no lo sé que se haga la fa y dice sale champi bolido sale hay que mejorar ese coche también ya para que se vayan maxiando los comunes vamos a vivir vamos a ver what the fuck sale morton la del que una la del bienvenido me compré el rayo gt y celeste y la rosa traje de baño la troza la rosa traje de baño escote es chidísima soñar es gratis jajaja sale la doradita chicos esta creo que la del pase dorado esta tubería dorada es la del pase dorado y la vamos a disparar de ya de ya de ya de ya vamos estrella joder la estrella voy daba mi rosalina fuego por favor por favor de su concha su madre huipín sí que si venía y sale mario tanuki lo tengo al 3 y medio ya casi va el 4 ella va casi al 4 vale si salió la estrella pero no salió la rosa fuego piche troll vamos a ver sale aquí la nave bowser ojo de ir hijo de ir otra dorada y otra dorada güey esta no sé de cuál es del pase o del pase plata pero sale otra dorada increíble increíble güey vámonos de nuevo que salga estrella que ya salga la rosalina por favor no sale estrella novedad novedad turbo excavadora rosa vale se acepta se acepta porque es novedad pero bueno vamos a disparar esta verdecita aquí que contiene el mapache dice sale sale aquí en sala nos vamos haciendo de unas cuantas moneditas también aquí que me va a salir tío un tubiturbo casi lo maxiamos casi lo vamos maxiando el maldito pelón nos trolleó no puedo creer güey que me estén saliendo estas cosillas sale mucho común eh aquí en estas si lo he notado y sale mucho común no sale un ray bu que se vaya subiendo también de nivel y hasta aquí llegamos todavía quedan estas yo creo que al final nos la reventamos con la de ganadores unos momentos hasta dar en 10 disparos y dice si se vuelve doradita o si vuelve verde guata fuck arrancamos con una dorada güey tres doradas en este en esta apertura de tuberías espérate boletos estrella que vienen bien viene bastante bien dos mil cada de monedas esto está chido y dos cae monedas vienen muy bien viene muy bien champi bolido que lo tenemos maxiado me estoy formando muchísimas monedas en estos momentos vamos vamos aquí está la estrella no sale la estrella otras 250 500 porque ya me salieron dos champi bolidos sale el globo de cupa pero que lo tengo creo en estoy seguro boletos rápidos que nos compensamos los que gastamos vamos mil monedas vamos vamos para caídas desde lo que estamos parmiendo si farme si subí de nivel uy pues están chidas güey si vi chidas la globo de virbala no la tenía creo y están buenas son novedades si tenía el del del copa no la tenía vamos por otros 10 pero vamos por otros 10 si vienen globos si se vienen globos las tuberías del multijugador si vamos ahí vamos pero nos quedan 20 con estos 10 y los otros 10 que nos faltan son los últimos 20 disparos tres robis eso está chido para que veas y eso está chido boletos rápidos se van obteniendo un poquito más rápido aquí champi bolidos estas tuberías están llenas de champi bolidos rojos y rosas vamos 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 que salen para pente no creo que salga algo bueno puede ser verde troll boletos rápidos me interesan eso si me interesan mucho los boletos también ahí los boletos estrella todo lo que me dan están más chidas que las tuberías de fichas güey estas tuberías están más chidas que las tuberías de fichas no sé por qué pero están más chidas la neta dan cosas más útiles que las otras vamos a darle los últimos 10 sale dorada por favor se vuelve verde se vuelve verde fue mucha suerte que se volvía dorada la anterior de la anterior unos boletitos rápidos unos boletos estrella como cuantos ya me hice como con nueve otros tres rubis de más eso es todo eso es todo un catín azul vamos vamos sorpréndeme me sale el parapente bebé ya sorpréndeme que es una verde fake por favor dímelo boletos rápidos no está mal no está mal mil monedas como cuántas ya me saqué como unas ocho mil monedas diez mil monedas tengo como 90 quizás poder tío judirú me digas eso que así se queda la situación en superar la pistón ya casi la poma sea creo que tengo los 20 boletos creo que lo más chido de ahí fueron los rubis güey lo más lo más chido y por los rubis los boletos estrella igual se agradecen pero lo más chido fueron los rubis y hasta aquí se queda hoy ya conseguiste es todo el contenido de esta tubería dice que ya no me va a dar más ya no me va a dar más podría usar todos mis boletos me faltan para llegar hasta acá pero obvio que no lo vale pero para eso usaría los boletos rápidos para abrirlas y juntar estrellas pero bueno eso ya serán otro vídeo quizás un mini vídeo juntando unas tuberías que son las de tuberías de fichas las vamos a dejar la tubería de ganadores y las tuberías restantes que nos quedan del pase vale así nos vamos a quedar salen muchos globos es lo que salen más en esas tuberías multiplayer se vienen menos rubis creo que prefiero rubis que globos cierro con 189 pero para terminar este directo vamos a comprarme el ala pai pai este coche también me lo quisiera comprar pero las alas pai pai las he querido obtener se me fueron el anterior por no tener rubis pero en esta no las dejo pasar ahora sí después me comprará el fecha de cupido ok abanicos pai pai se ven chidos güey la neta me gusta el diseño no sé por qué me gusta el color me gusta esa cool como para combinarlos como para una foto con la yucata algo así pues vale gente aquí ya llegó el final de este directo yo ya me retiro bros ah me close till I get up time is belly on our side I don't want to waste what's last se dice 2 as as